Y si no existieras yo te inventaría Mismo con Como tú lo quieras y quiero que te amores Vamos a ver, más duro que no se escucha Vamos a ver, vamos a ver Como estoy yo de ti Como estoy yo de ti Como de que no la controla Con mi huella todo eso Como de que no la controla Con mi huella todo eso Con mi huella todo eso Como de que no la controla Llego solo Ayeros tenía siglos que no venía el malecón En la noche Y vean nomás la vista preciosa Que tenemos en Tijuana Todo está Super, super, super cool Todo está al 100 ¿Si o no? Si Muchísimas gracias Saludos Gracias Saludos 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 Venga, amigos, que DJ piento, que Virguesa ni que nada, vean. Se la está rifando este señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.